Música Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Hay unos que son muy difíciles de mirar Yo tengo muchos que son viejos y los converbo Porque son historias bastante sentimental Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Hay unos que son muy difíciles de mirar Yo tengo muchos que son viejos y los converbo Porque son historias bastante sentimental Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Hay unos que son muy difíciles de mirar Yo tengo muchos que son viejos y los converbo Porque son historias bastante sentimental Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Hay unos que son muy difíciles de mirar Yo tengo muchos que son viejos y los converbo Porque son historias bastante sentimental Música Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Hay unos que son muy difíciles de mirar Yo tengo muchos que son viejos y los converbo Porque son historias bastante sentimental Porque son historias bastante sentimental Música Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Hay unos que son muy difíciles de mirar Yo tengo muchos que son viejos y los converbo Porque son historias bastante sentimental Música